¿Cómo es que suena la puya? ¡Vamos a tocar de verdad! ¿Cómo es que suena la puya? ¡Vamos a tocar de verdad! ¡María Paz! ¡Ahí está! ¡Súper! ¡Mua! ¡Hola! ¡Carolina! ¡Mi caro Duncan! ¡Saludos! ¿Dónde está Caro? ¿Dónde está Caro? Por ahí está. ¡Hola! ¡Buenas nenas! ¡La nena! ¡Esa voz la conozco! ¡La nena! ¡Mira! ¡Alda! ¿Cómo estás? A ver, ¿quién más hay por aquí? Meli Lapeque. ¡Hola! ¡Rocío! ¡Hola, Argentina! ¡Eso! ¡Súper! ¡Saludos desde Puerto Rico! ¿Quién más está por ahí? ¿Desde dónde mandó saludos? ¡Hola, Argentina también! ¡Genial! ¡Hola, Mari! ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo siguen los incendios por Córdoba? ¡México! ¡Nueva York y México! ¿Cómo siguen los incendios en Córdoba? Y están muy terribles. Sí, sí. Un desastre ecológico, lamentablemente. Bueno, y aquí está que no para de llover. Sí. Mándenos para acá porque estamos necesitando mucha agüita. Sí, mandamos para allá. Anoche pasó lloviendo, un aguacero gigante, tormenta, truenos y todo. Acá hace muchísimo que no llueve. Oye, Orito, aquí yéndonos a la cuarta página donde está Jane, Estefanía, Merced, María, Rafaela, Rafaela, Valeria, que nunca la hemos visto en cámara. Por favor, pongan sus cámaras para verlas. Por favor. Manuela. Agustina. Agustina, sí la hemos visto, creo. Olga. Hola, no escucho nada. Lina, tienes que activar. La Patagonia, Argentina. Hola, súper. ¡Genial! Estefanía, María, Rafaela, Rafaela, Gise, Gise. Bueno, ya estamos todas con todas. Eso, arranca Bermeja. ¡Upa! Qué bueno, Jen Camaño. Qué bueno, saludos, Jen. Tomarra Cesar. ¡Eso! ¡Mildre! Santa Marta, Santa Marta. ¡Pita, pita, 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 pita! ¡Guit, pita, 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 pita! Ahí estamos, conectadas. Bueno. ¡Susana! ¡Susana! La bailadora de tango. ¡Buenas! ¿Quién dijo buenas? ¡Hady! ¡Hola, Heidi! Heidi, Heidi. ¿Cuántas? Hay varias, Heidi. Es la Heidi que está en New Jersey. ¿De dónde, de dónde? De Uruguay. ¡Uruguay! ¡Uruguay! ¡Súper! Debe ser candombera, ¿verdad? ¡Cómo te sigue! ¡Ah! ¡Vamos a tocar de verdad! ¡Buenas noches! ¡La tambora va a sonar! ¡Ah, vaya! ¡Tú, tucatacu, 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 tucatacu! ¡Abrazos! ¡Ya, ma! ¡Saludos! Yo desde la tierra caliente y propia del bambuco colombiano, desde Neiva Bastante que dice el San Pedro Tenemos muchas casas que visitar, tenemos casi 100 casas que visitar Y otra vez está Katelyn del Jaramillo con nosotros Bienvenidas ¿Dónde? ¡Ay sí! ¿Cómo estás Katelyn? ¿Estás en Buenos Aires? Buenos Aires Acá en Mendoza, Argentina, también hay casa Bueno, tú vas para Argentina y yo me voy para Brasil Después nos vamos a Uruguay y después tú te vas Para acá recibimos ahorita Ah sí, 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 Catalina Eso es bueno Bueno ahorita, listo, ya estamos las 100 completicas, se cerró el cupo ya Qué bueno Entonces Como siempre, todas de pie Todas de pie Vamos a iniciar Hola Mayne Hola Arriba todos, vamos a hacer el calentamiento Aquí en México también, ya tienen casa, ya saben Ay, saludos Maye Oye, Caro Duncan Ya tienen dos casas en México Ahí Creo que tienen casas por todas partes Ah, muchas gracias Sí, sí, es en México Ahí está Bogotá ¡Eh! Eso ¡Velacidad! Genial Con el video Uruguay también, eh Ah, mmm, 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 mmm Bueno, vamos a hacer el calentamiento como siempre Ahorita que le ibas a decir a Carolina Duncan Que es una maestra increíble Que nos hiciera el calentamiento Un calentamiento breve Eso Todas con Carolina Duncan Ella es una gran payasa del mundo Hermosa, una payasita divina Eh, pertenece a la red de tamboreras de Colombia Y hoy vamos a hacerlo con ella Vamos a cambiar la dinámica del calentamiento Vamos a hacerlo con ella Carolina Duncan Todas con Carolina Duncan Vamos a hacerlo con una cancioncita Eso Saludos a todas, ¿cómo están? A todas, a todas Un calentamiento Con una cancioncita Que les voy a enseñar Y es para Calentar nuestras articulaciones Vamos a empezar primero Con nuestros tobillos Ok Entonces con el tobillo Vamos a hacer Sí No No Y círculos Y la canción va de esta forma Mi piecito dice Sí, 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 sí Sí, sí, sí Mi piecito dice No, 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 no Vuelta Ay, qué mareo Todo me da vueltas Mi piecito dice Sí, 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 sí Mi piecito dice No, 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 no Vuelta Ay, qué mareo Todo me da vueltas Voy a respirar Ahora las rodillas Ahora las rodillas No, 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 no Pecho, mi pecho dice sí, 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 mi pechito dice no, 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 wow, qué mareo, todo me da vueltas, voy a respirar, wow, hombros, mis hombros dicen sí, 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 mis hombros dicen no, 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 wow, qué mareo. Todo me da vueltas, voy a respirar, codos, mis codos dicen sí, 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 mis codos dicen no, 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 wow, qué mareo, todo me da vueltas, voy a respirar, wow, muñecas, mis muñecas dicen sí, 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 mis muñecas dicen sí, 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 sí Dice no, 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 no. Ay, qué mareo. Todo me da vueltas. Voy a respirar. Vamos con el cuello. Mi cuello dice sí, 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 sí. Mi cuello dice no, 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 no. Ay, qué mareo. Todo me da vueltas. Voy a respirar. Con la cara para arriba y para abajo. Mi cara dice sí, 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 sí. Lado a lado mi cara dice no, 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 no. ¡Uy, qué mareo! Todo me da vueltas. Voy a respirar. Todo el cuerpo me dice sí, 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 sí. Todo el cuerpo dice no, 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 no. Ay, qué mareo. Todo el cuerpo dice sí, 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 sí. Por primera vez están entrando, yo soy orito, soy barranquillera, soy cantautora de las músicas tradicionales, también soy maraquera y luthier de maracas, o sea, yo construyo maracas. Además, soy lideresa de la red de tamboreras, de la que hace parte unas chicas que están por aquí, Susana, Caro, la nena y por ahí hay otras. Y estoy muy, muy feliz de estar con ustedes aquí para compartir nuestros conocimientos y también hacer una retroalimentación de energía aquí, que es lo que estamos necesitando, estar conectadas con otras personas, ya en este momento que está todo el mundo cortado físicamente, aquí vamos a conectarnos a través de la música tradicional y de la fuerza de las mujeres. Bueno, yo soy Jen, Jen del Tambor, soy percusionista, desde los 10 años de edad estoy tocando los tambores, aprendiendo y haciendo resistencia y el empoderamiento de la mujer a través de nuestros instrumentos valiosos y por supuesto que ustedes también están haciendo ese punto de equilibrio de género y por eso me imagino que están conectadas. Hoy vamos a hacer una clase muy linda llamada El Fandango de Lenguas, que es uno de los aires del Bullerengue. Bueno, bienvenidas, estamos muy felices. En todos estos encuentros hemos visto caras distintas y para nosotras es increíble que el cupo se llene súper rápido, que todas aprendamos y conocerlas, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Vamos a comenzar por mi instrumento más lindo, mi instrumento, el que yo toco, las maracas. Este es un instrumento idiófono, está hecho con el fruto del totumo, que es como en Brasil le dicen coité, aquí en Venezuela le dicen tapara y viene también en Puerto Rico le dicen la higuera. Este, él se trabaja, le quita la carne por dentro y queda hueco y entonces ahí cuando les echamos unas semillas más semenches, bananeira brava le dicen en Brasil, también le dicen coité, aquí le decimos achira o chuira y también en Brasil le dicen piriquichí. Bueno, esas son las maracas, hay una maraca hembra y una maraca macho, femenina y macho. La hembra es la que es más aguda, ¿se escucha? Y la maraca macho, la más grasa. Generalmente la maraca hembra en las diestras, las mujeres diestras van en la mano derecha, porque es la que va revoloteando y la mano izquierda va la maraca macho que es la que lleva el pulso, ¿verdad? Bueno, el día que hagamos la clase de maracas vamos a tener más información sobre ellas y ojalá y tengan algún tipo de maraca en su casa para poder hacer esa clase. Va a ser la penúltima clase, ¿verdad? La penúltima. La penúltima clase, o sea que todas pendientes a tener sus instrumentos o conseguirse por algún lado maracas. Tambor llamador o tambor macho. Tiene, está compuesto por el cuero, este en especial es cuero de venado, que da un poco más de, una sonoridad más grave, más redonda. Este instrumento llamador, sabanero o de bullerengue, ¿vale? Muy bien. Tenemos otro tambor llamador que es más largo, este es de la zona del Atlántico, de donde yo soy, de aquí de Barranquilla, de esta zona del Atlántico, Baranoa, Soledad y todos los pueblos que quedan alrededor, Cuchorrera también, este es nuestro tambor. Este tambor tiene la misma modalidad de cuerdas y cuñas, pero este en especial tiene las cuñas en la parte de abajo, en la parte de abajo. Este tambor está hecho por un luthier que se llama Marcos Martínez, nuestro tambor alegre, nuestro tambor mayor. Este tambor tiene la misma modalidad, como ya lo hemos visto, de tensado por cuerdas, cuerdas y cuñas. Muy bien. Seguimos con otra clase de tambor hembra o tambor alegre. Este es de la zona del Atlántico, el anterior es de la zona sabanera, donde hacen música de bullerengue, donde hacen música de gaita también, la zona sabanera donde hacen gaita y la zona de Bolívar, donde hacen bullerengue y la parte de Necoclí, donde hacen bullerengue, ¿vale? Tienen distintas sonoridades, pues este suena un poco más agudo que el otro. En este caso la tambora, esta es pequeña porque la usamos para transportar y es más fácil movilizarla. Está hecha de ceiba amarilla, tiene dos parches, un parche más grueso que el otro y se usa con baquetas y también hay un stand que aquí le decimos burro o burriqueta hecho en madera para poner la tambora y tocar de una manera más cómoda. El bullerengue se ejecuta, el baile cantado se ejecuta de esta manera. Muy bien, Eugen, sí, eso es, tiene su tutuma, excelente. Ok, entonces aquí quiero que vean cómo se llena esa semilla y están los platos partidos y ahí también vi que les echan monedas para tener otra sonoridad dentro del tutumo. También dentro de los bailes cantados están los gallitos o las tablitas. Ok, entonces los golpes básicos en el tambor alegre, vamos a verlos. Entonces el primer golpe se llama el golpe del open o el abierto, ¿sí? Lo hago con la parte de los nudillos de la mano hacia arriba con los dedos, ¿sí? Y esos nudillos los pongo en el borde del tambor. El tambor alegre no se toca ni con técnica de yembé ni con técnica de conga, se toca con la técnica del tambor. De esta manera, los nudillos en el borde, los dedos ni así tan abiertos, ni tan cerrados tampoco, como intermedio. Que se vea un hilillo, un hilillo de luz entre los dedos. Exacto. Y entonces yo golpeo el cuero y retiro la mano de la siguiente manera, ¿sí? Vamos al tambor, vamos al tambor. Golpe del open. Ok. Ok, perfecto. Cuando golpean, retiran la mano para que no se ahogue el golpe. Si dejamos la mano, se ahogue el golpe, ¿verdad? Entonces vamos a separar, pam, enseguida. Como si fuera una plancha caliente. Separamos, pam. Cuento cuatro y terminamos. Un, dos, tres, pa. Ok, entonces ese es el golpe del open. Bueno, el golpe del slap lo hago con toda la mano, especialmente con esta parte, ¿sí? Con los dedos y esta parte de la mano. Esta parte, ¿sí? Y también hago apoyo con mi dedito gordito, ¿sí? Y la mano va un poquito más adentro que el golpe del open. Y hago como un latigazo, como un esquenronazo. Así. Entonces, aquí va a haber una intención un poco más fuerte del cuerpo con relación al golpe. Entonces, si en el golpe abierto teníamos esta fuerza, vamos a imprimir un poco más de fuerza en el quemado. Vamos a meter la mano. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Slap, slap. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Cuento cuatro para terminar. Un, dos, tres, pa. Ok, el slap. Está el golpe del bajoneo o el fondeo del tambor. Aprieto con mis rodillas, ¿sí? Aprieto. Con los tobillos también aprieto. Y hago este ejercicio. Subo y bajo, ¿sí? Entonces, yo introduzco mi mano, toda mi mano un poquito así como... No tan plana, sino como en cocaíta. Para la gente que no sabe qué es en cocaíta. Un poquito cerrada. No así, así no, sino así un poquito. Y voy a golpear. No es que van a ser un recipiente, no. Vamos a mantener como algo como cóncavo, así, ¿verdad? Exacto. Exacto, muy bien, Daniela. Y voy a la mitad del tambor y hago el golpe ahí. Entonces, la intención, piénsenla de esta manera, que todo va a estar reflejada en el centro de la palma de la mano. O sea, ahí es donde va a ir la energía del golpe. Y en el centro del cuero, aquí. Y alzo el tambor. Al mismo tiempo. Entonces, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Entonces, síguelo ahí. El golpe no es 90 grados perpendicular al tambor, sino como unos, ¿qué? Como 30 grados hacia el tambor, hacia el cuero. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Entonces, levantamos el cuerpo del tambor para que sea más profundo. Pum, pum, ¿verdad? Pum, pum. Muy bien. Entonces, Jen, indícanos, por ejemplo, cuáles son las sonoridades que puede tener un bajo, ese bajo. Levantando el tambor y dejándolo. Si yo hago el bajoneo, aquí con el tambor puesto en el piso, va a ser un poco opaco el bajoneo, va a sonar así. Pero si yo alzo el tambor, ahí sale. Es más, ¡bum! Hay que irlo desarrollando, ¿vale? Entonces, ahora está el golpe del canteo tapado. Llevo mi mano izquierda al centro del tambor y hago una leve presión con el dedito gordo de mi mano izquierda. La mitad de la mano va en Barranquilla, no en China, ni en Estados Unidos, ni en Argentina, va en Barranquilla. Ubiquen Barranquilla, ahí en el cuero, en el mapa del cuero. Aquí. Ok, entonces dejamos aquí. Y con los tres deditos, estos tres dedos, uno con el que señalo, con el del corazón. Índice, corazón y anular. Y el anular. Pego con las falanges, las primeras falanges de los tres dedos en el borde del tambor. Y suena así. Sí, en el borde del tambor. Tamborera, recuerden tener la postura del... El canteo abierto. Que ese es el dedito a la mitad, uno hace la grosería, pero en este caso no vamos a hacer grosería, sino que lo ponemos en la mitad del tambor, en Barranquilla. ¿Dónde es el dedo en Barranquilla? Caro Duncan, para ver tu dedo en Barranquilla. Baja la cámara. Eso. Muy bien, Caro. Eso. Con su tambor bello. Ok. En la mitad. Y con los mismos tres dedos de la mano derecha, voy al borde del tambor y debe sonar más agudo. Ok. Entonces suena así. Open, open, slap, slap. Tap, bajo, bajo, tapado, abierto. De la siguiente manera. Tapado es? Canteo tapado. Y canteo abierto. Está abierto, canteo abierto. Ok. Entonces cuento cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Open, open, slap, slap. Bajo, bajo, tapado, abierto. Open, open, slap, slap. Bajo, bajo, tapado, abierto. Pueden levantar el tambor en el bajo. Open, open, slap, slap. Bajo, bajo, tapado. Open, open, slap. Muy bien. Vamos a ver. Open, open, slap, slap. Bajo, 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 bajo. Eso. Slap, slap. Open, open, slap, slap. Slap, 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 slap. Open, open, slap, slap. Open. Putupumpa. Todas cantando. Un, dos. Putupumpa. No se escucha. Un, dos. Putupumpa. Un, dos. Putupumpa. Un, dos. Un, dos. Maye, tu tambor, vamos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Ahora, putupumpa. Vamos al bajoneo. Entonces, el pum, llevamos la misma mano derecha después del slap al bajoneo. ¿Sí? Putupupa. Un, dos. Putupupupa. Un, dos. La siguiente parte dice La misma mano derecha Hace el mismo golpe en open Después hace Es un golpe en open Pero no tan marcado Es suave, suena así Y Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Ok, entonces El llamador entra Ta, pun, ta, pun, ta, pun, ta Se cuenta en dos Un, dos, un Ta, pun, ta, pun, ta Última Ahora, el tambor entra de la siguiente manera Yo digo Un, dos, un, dos Después del dos Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Si, hay casa El llamador hace el llamado en la madera Y yo entro en el cuero con el llamador Ta, tum, ta, tu, tu, tu Entra en el mismo La misma mano derecha en el open Entra en el cuero del llamador Vale Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Esta base es como el pasecito del sabor como ese el goce el goce la sabrosura el donde el bailador o la bailadora si el mambo donde el bailador y la bailadora ya tú lo llamas con el tambor y dice de la siguiente manera pa cu pa cum pa pa cum pa cum pa entonces sería pa cum pa cum si slap open slap open pa cum pa cum y entonces slap derecha open con la derecha slap con la izquierda open con la derecha y slap ahorita un do un dos pa cum 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 pa ahora en los tambores cuento un do un dos más lento muy fácil hago las cuatro veces uno dos tres cuatro y tres cuatro dos tres cuatro y tres cua entonces el empalme de la base dos de la sabrosura a la base uno se hace de la siguiente manera tú estás haciendo uno dos tres cua dos tres cuatro cuatro ¿sí? ta cu tu cu ¿sí? ta cu tu cu ta cu tres cuatro y tres cu dos ok entonces variación uno de la base vamos a hacer esta que es muy fácil entonces Entonces, open, open, taca, taca, van en A, son slap. Entonces, pu, tu, taca, taca, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Entonces, con la base suena de la siguiente manera, tu, cu, taca, taca, tum, voy al bajoneo de una vez, tu, tac, tac, y slaps con la mano izquierda, tu, cu, taca, taca, tu, pa, pa, sí, tu, cu, taca, taca, tu, pa, pa, vamos a hacerlo en un matopeyorito. Un, dos, un, dos, tu, cu, taca, taca, tu, pa, pa, tu, tu, taca, taca, tu, pa, pa, tu, cu, taca, taca, tu, pa, pa, tu, cu, taca, taca, tu, pa, pa, ok, vamos a hacerlo en el tambor. Cuento y vamos pa'lante. Un, dos, un, dos. Ah, hay que tener en cuenta que en el fandango, en el pedacito donde el llamador hace cuntá, 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 cuando se queda en ese silencio del solo de la madera, es donde va el pac, pac, porque si no, van a quedar atravesadas, cruzadas, como el miércoles. Como el miércoles. Así van a quedar. Entonces, dale. Hay que tener en cuenta eso para que no van a quedar cruzadas. Y yo puedo hacer variaciones, pero siempre voy al tac, tac. El tac, tac es el polo a tierra del ritmo, ¿vale? Entonces, pueden hacer este tipo de cosas. No, 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 no. Entonces la segunda variación súper fácil del fandango de lengua Vamos a hacerlo de esta manera y dice así Putu pa 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 ta pa pa Putu pa 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 ta pa pa Putu pa 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 ta pa pa ¿Sí? Putu pa Putu open Putu derecha izquierda Putu pa derecha Putu pa 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 putu pa 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 Vamos a hacer putu pa 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 ta Y Listo, entonces putu pa 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 ¿Sí? Me quedo con la izquierda Putu pa 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 Un, dos, un, dos, un, dos Y con esta me muevo el cabello, ¿vale? Mientras hago el pata, pata, pata Me seco el sudor Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Dos Tres Cuatro Cambio Uno, dos, tres Cuatro Uno, dos Tres Cuatro Uno, dos Tres Uno, dos Tres 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 Pueden hacer prpá o prupá Como puedan O putupá Las tres modalidades Putupá O prpá O prupá Putupá, prpá Prupá Entonces La entrada del fandango de lengua en tres golpes se hace de la siguiente manera Un, dos, un, dos Así Un, dos, un, dos Y alzo el tambor para que suene firme, fuerte Un, dos, un, dos 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 Un, dos Ahora con la base Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Entonces Después de que yo hago Pum, pum, pum Tu papá Voy a tu papá de la base ¿Sí? Al final de la base Tu papá En slap Con la mano izquierda Tu papá ¿Sí? Pum, pum, pum Tacan, 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 tacan Putupá Pum ¿Sí? Un, dos Un, dos Un, dos O pueden desarrollarlo de esta manera Los tacan, tacan También suenan distinto Pero bacán ¿Sí? Tacan, 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 tacan De cualquiera de las dos formas Tacan, tacan, tacan ¿Sí? De las dos formas es súper bien Y Tu, tu, ta Open Putupá 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 Pum Putupá Pum Putupá Pum Ahora para entrar al ritmo Tacan, 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 tacan Putupá Pum Cuento Un, dos Un, dos Y Cambio Dos Tres Cambio Cambio Dos Tres Cambio Dos Tres Salida 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 Si se quema el monte Dejenlo quemar Que la misma sepa Vuelve a retoñar Yo le 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 Si se quema el monte Si se quema el monte dejen lo quemar Si se quema el monte dejen lo quemar Que la misma sepa vuelve a retoñar Cambolera de mi vida, prenda de mi corazón Aquí tienes a esta negra que te llama la atención Si se quema el monte dejen lo quemar Que la misma sepa que la misma sepa vuelve a retoñar Cuando quise no quisiste que era mi pena y mi gloria Y ahora que querés otro reina en mi memoria Si se quema el monte dejen lo quemar Que la misma sepa que la misma sepa vuelve a retoñar Que la misma sepa vuelve a retoñar A tamborera de mi vida, prenda de mi corazón Aquí tienes Aquí entonces En la To Tuma tú puedes doblar el ritmo Quedarte ahí O hacer los acentos que propone la percusión ahorita vamos a mostrar un poquito de la improvisación y de las diferentes bases que hacen los maestros como Watata, como el Docto, como en la zona del Urabá y como también la siento yo porque uno debe investigar, coger pero también hacer tu forma un do, un do esta es otra base la base que vimos hoy 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 siempre cae se puede hacer como en cuatro cuartos pero se puede hacer así bueno ahí redobles y entonces las bases la otra base otra base ya no se hace pac pac sino que se queda en una gracias la única piel que debe ser golpeada es la del cuero del tambor es la del cuero del tambor es la del cuero del tambor eso eso es lo que estamos tratando de 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 explotar en el mundo la única piel que debe ser golpeada es la del cuero del tambor ninguna otra piel bendiciones nos encanta conocerla cuídense descanse descanse chau poderosas hasta luego lina chau 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 Natalia obrigada boa noite beijo de nada moza linda chau benção benção bye cuídense chau adiós chau